Hola, les saluda Gabriel Cuadra Holman, atleta parolímpico y presentador del programa Rompiendo Barreras. En estos momentos es importante que las familias cumplan con las medidas de prevención que ha emitido la Organización Mundial de la Salud. Y si en sus hogares hay personas con discapacidad, seamos más responsables con el lavado de manos. A los papás, si tienen oportunidad de estar más tiempo en casa, aprovechenlo para fortalecer los lazos de afectividad y comunicación con sus hijos e hijas con discapacidad. Prevenir está en tus manos. ¡Gracias!